Vamos a seguir con todo, con la mente de ganar. Capaz no tuvimos suerte, pero como te puedo decir, en cada partido es diferente. Jugar en Cusco va a ser una gran oportunidad para nosotros. ¿Y qué han hablado sobre el VAR, que va a empezar mañana la era del VAR? ¿Ustedes van a utilizar también el Cusco? Para todos los equipos va a ser favorable, tanto para nosotros como para todos los clubes. Nuestra mente está en ganar en clausura y desde mañana vamos a darle con todo, con mente positiva y mucha fe en Dios. Primero estamos enfocados en lo que va a pasar mañana. Ya después de ese partido, ahí ya vamos a pensar recién en gimnasio. Nosotros siempre vamos con la mente de poder ganar. No se puede, pero no es excusa ni nada. Mañana vamos a salir como siempre, en todos los partidos que vamos de visita. Vamos a salir con todo, ¿no? Es mucho, mucho feliz también por el gran jugador que es. Nos va a aportar mucho, tanto en los futbolistas y también su experiencia. Como te digo, nuestra mente siempre está en campeonato. Desde mañana empieza un nuevo campeonato. Adiós. Adiós.